Acá, traumatismo encéfalo-craniano, una causa frecuente de trastornos neurológicos de presentación aguda. Muy, muy frecuente. ¿De acuerdo? Vamos a correr un poquito porque nos quedan 20 minutos. Muy bien, vamos a la definición de los traumatismos encéfalo-cranianos. Son una alteración funcional, ojo, funcional y ojo estructural del encéfalo como producto de una energía mecánica ejercida directamente sobre él. ¿Por qué dice indirectamente? Porque acuérdense que hay el síndrome de latigazo, ¿no? El efecto rebote, ¿no? Uno se puede golpear la cabeza, como por ejemplo con el parabrisas del auto y no vamos a encontrar la lesión frontal, pero sí podemos encontrar la lesión occipital, ¿no? O la lesión occipital difusa, por ejemplo. En la gran mayoría de las patologías agudas, traumáticas, vamos a encontrar un aumento de la presión intracranial. Y luego vamos a ver cuáles son las alteraciones tomográficas. ¿Cuál es la causa más común? El accidente de tránsito. ¿En quién es el más frecuente? En los hombres. Pero las caídas no se exhiben porque son frecuentes en los extremos de la vida, en los niños y en los ancianos. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen que ver con los traumatismos ancefalocráneanos? El impacto, el golpe directo, la aceleración y la desaceleración, que es lo que le comentaba en el traumatismo frontal, que resulta no producir ninguna lesión frontal, pero es una lesión posterior. Y la atricción, ¿de acuerdo? La atricción es la pérdida de sustancia del sistema nervioso central como consecuencia de una fractura o una herida de bala, por ejemplo. Vamos a tener que hay compromiso de conciencia, ¿no? Sin importar si es cualitativo o cuantitativo, lo importante es calificar a través de la escala de cómoda de Glasgow el trastorno neurológico o el estado neurológico como consecuencia del traumatismo ancefalocráneano. ¿Por qué? Porque tienen que recordar que cuando la escala de cómoda de Glasgow es de ocho para abajo, ¿no? Bueno, se requiere probablemente un procedimiento quirúrgico descompresivo si es que hay la necesidad, porque en una contusión hemorrágica no es necesario, pero en una hematoma sudural, por ejemplo, sí es necesario, ¿no? Entonces, la escala de cómoda de Glasgow es absolutamente indispensable para calificar el tratamiento. Muy bien. Otra forma de clasificar también tenemos que el TIC puede ser abierto o cerrado, puede ser complicado o no complicado, ¿no? Puede ser un traumatismo ancefalocráneo menor o leve, ¿no? Cuando hay menos de 15 minutos de inconsciencia y el Glasgow al momento de llegar a la sala de emergencia de 14 o 15 sin ausencia de fractura de cráneo y con un examen neurológico normal. O sea, puede haber una concusión con cefalea, náuseas y vomitos, pero no hay trastorno del sensor. ¿Cómo se califica el TIC grave, el traumatismo ancefalocráneo no grave? Uno, cuando hay una tomografía anormal. Hay presencia de hematomas, contusiones, edemas, o borramiento de los sistemas basales, o sea, un signo de sangrado dentro del cerebro con aumento de la presión intracerebral y cuando hay signos neurológicos de lesión y o herniación. Como les digo nuevamente, la caída del Glasgow, ¿no? La fisiopatología. Miren cómo es el componente porcentual en la fisiología del encéfalo y la ocupación del volumen de la caja encefálica, ¿no? Y cómo va a cambiar, cómo cambia en el trauma, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver por qué estamos hablando de eso. El líquido cefalorraquídeo. Cuando hay un traumatismo, acuérdense que el líquido cefalorraquídeo es más o menos en cien centímetros cúbicos circulantes en un momento dado, ¿no? Pero cuando hay un traumatismo encefalocráneo, ¿no? Hay una disminución del volumen circulante del líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Por una redistribución a la sección subaracnoidal lumbar, pero luego el edema y los hematomas dificultan su circulación y aumenta el líquido cefalorraquídeo dentro de la caja craneana, ¿de acuerdo? Esto produce una elaboración del PIC. Por eso es que vemos que pasa su importancia del 10 al 80%, ¿no? Muy bien. Los vasos sanguíneos. Inicialmente el flujo sanguíneo cerebral puede estar aumentado como producto de las hormonas del estrés, las catecolaminas. Pero al aumentar la presión intracraniana, ¿de acuerdo? Y dificultarse por lo mismo el retorno venoso, el flujo puede disminuir y va a causar isquemia cerebral. ¿De acuerdo? Un ratito por favor. Gracias. Muy bien, mil disculpas. Uno no puede dejar de ser jefe. Inclusive en la madrugada, pero en fin, ya. Estoy comiencito de peluche, durmiendo y me despierto. Muy bien. Y cuando hablamos del encéfalo, acuérdense que su capacidad plástica es limitada y está limitada por varios factores. Primero porque la caja craniana es rígida. Segundo porque hay otros órganos y otros contenidos, el icocéfalo roquídeo y los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Entonces cuando el encéfalo no tiene dónde ir como consecuencia del edema o la hipotensión no craneana, tiende a qué? A herniarse, ¿De acuerdo? A través de las estructuras durales, o sea, hacia abajo. O se va hacia un lado o se va hacia abajo, o sea, se va hacia la derecha, hacia la izquierda, con borramiento de los surcos, con compresión de los ventrículos, o se va hacia abajo en la tienda del cerebro comprimiendo vasos y troncos y la herniación produce muerte cerebral. Hay lesiones primarias y lesiones secundarias como consecuencia de la lesión primaria. ¿Cuáles son las lesiones primarias que uno ve en un traumatismo encefalocraneal? Fracturas, contusiones y necesidad de fracturas, laceración de la masa encefálica, hematomas extradurales, los tipos de hematomas lo vamos a ver después, contusiones hemorrágicas sobre las que quirúrgicamente hay muy poco por hacer, hematomas intracerebrales que depende del volumen para ser drenados, hematomas subdurales y hematomas extradurales que dependen del volumen para ser evacuados, hemorragia suracnoidea, hemorragia con invasión intraventricular y el daño axonal difuso en el cual puede no haber fracturas, contusiones y laceración y puede haber una tomografía aparentemente normal, pero hay un daño axonal difuso. Las lesiones secundarias son consecuencia de las lesiones primarias. Puede haber hipertensión nocraniana, edema, hipoxia y esquema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, la lesión primaria va a producir una liberación de, este, estos, estos, este, estas sustancias de inflamatorias, que es como consecuencia del esquema. Ustedes se harán cuenta, en todo sitio, todo acaba, la hipertensión nocraniana, el edema cerebral y la hipoxia terminan en isquemia. Entonces, la isquemia va a producir eventos neuroquímicos con liberación de estas sustancias. Glutamato, interleuquina, lactatos y radicales libres, y hay un aumento del metabolismo anerógeno. Este es un gráfico en el cual podemos ver las diversas consecuencias de un trauma cerebral. Si hay un trauma abierto o si hay un trauma cerrado. El trauma abierto se puede producir un neumatocele, puede producir una fractura deprimida, puede producir una sustancia extraña, un objeto extraño dentro del encéfalo, o sea, una bala, por ejemplo. Puede haber edema y reacción cerebral. Cuando se hace una trepanación craneana, es tan hinchado el cerebro que puede salirse por afuera de la caja craneana, ¿no? Puede haber infecciones. Y si tenemos un trauma cerrado, tenemos edema, una contusión hemorrágica, un hematoma epidural por encima de la dura madre, un hematoma subdural por debajo de la dura madre, ¿no? Y un daño posterior, ¿no? Encefalopatía espongiforme, la cual termina en demencia, como ya sabemos, ¿no? Un problema de la absorción del líquido, que puede producir una atrofia cerebral con hidrocéfalo, comunicante. Y ahora vamos a ver las complicaciones del traumatismo encéfalo craneal. Muy bien. Dentro de las complicaciones podemos tener los hematomas epi o extradurales. ¿Qué significa eso? Que es un hematoma que está alojado entre la dura madre y el hueso. Vean este de acá. O este de acá. O este de acá que miren, coincidentemente se ve un hematoma de cuero cabelludo y se ve un hematoma epi o extradural. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Puede haber dentro de los hematomas, puede ser por una laceración de la arteria, por una fractura, y es de todas maneras una emergencia quirúrgica. Es decir, dependiendo del volumen, tiene que ser drenado. Miren, obviamente nuestro sentido común no dice que eso tiene que ser drenado, eso tiene que ser drenado, eso tiene que ser drenado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué otras complicaciones tenemos? Tenemos los hematomas subdurales, que están ubicados entre la dura y la leptomeninge, ¿De acuerdo? Vean ustedes. ¿No? Que es usualmente de origen venoso, que puede asociarse a una contusión, este es el típico, ¿No? El hematoma subdural, que puede ser agudo o crónico, y que también dependiendo del volumen, tiene que ser drenado a través de una cronatomía descompresiva. Y vamos a tener los hematomas intracerebrales o las contusiones hemorrágicas. Vean ustedes. Que es una ruptura de un vaso dentro del encéfalo. ¿Ven? Muy bien. Y nuevamente, puede ser por impacto directo, el golpe acá, o por un impacto, digamos el efecto rebote, ¿No? Un impacto opuesto, ¿No? Y el tratamiento varía del tamaño, dependiendo del tamaño de la lesión. Vean ustedes, ¿No? Un hematoma subdural. Aquí, ¿Qué hay? Miren, aquí hay, la línea media está respetada parcialmente, hay un hematoma subdural, ¿Me acuerdo? Esta es una tomografía sin contraste, hay edema cerebral, y hay pérdida de los ventrículos, ¿De acuerdo? Miren acá, tremendo. Acá vean ustedes el hematoma. Muy bien, continuamos. Vamos a ver otras complicaciones, por ejemplo, los hematomas subgaleales que sirven en los recién nacidos, y las fracturas de cráneo. Que toda fractura de cráneo tiene que ser hospitalizada. Otras fracturas de cráneo, por ejemplo, puede ser el hundimiento, y las fracturas de base de cráneo, en lo que vemos que cuando hay una complicación, la fisiología cefalorraquídea es lo más frecuente, y puede haber lesiones de pares craneales. Por ejemplo, la lesión del séptimo par. Continuamos. Vean ustedes, estos son hematomas, miren, un hematoma cerebral, otro hematoma acá, pero eso es con invasión ventricular. Vean acá, aquí vemos hemorragia suracnoidea, grande, tremenda, con niveles aéreos, lo que significa que hay una fístula, hay aire junto con el líquido cefalorraquídeo, hay fístula ahí, ¿no? Miren, tremendo hematoma, ¿no? Hay invasión ventricular. Y aquí vemos qué cosa, un objeto extraño que está penetrando sobre el hueso. Muy bien, y hablamos ahora de las hemorragias suracnoideas, que se presentan entre la pía y la aracnoides, y que siempre va a producir una, una, un síndrome meninge, ¿de acuerdo? Muy bien, toda hemorragia suracnoidea debe ser tratado con estabilizador de membrana para evitar vasospasmo periférico reactivo, ¿de acuerdo? Entonces usan analgesia, bloqueadores de cálcio y corticoides, por ejemplo, bloqueadores de cálcio es la animodipi. Vean ustedes, miren esa fractura de cráneo, ahí, ¿no? Vean ustedes, esta hemorragia suracnoidea, ¿no? Vean acá, esta hemorragia en el cuarto ventrículo, vean esta contusión hemorrágica. Muy bien, esto es el algoritmo de cómo se debe hacer la resucitación inicial de los pacientes que tienen, ¿no? Injuria o traumatismo de cefalo cráneo severo. Entonces, ¿cómo considera un traumatismo de cefalo cráneo severo? Cuando la escala de glasbo es ocho o menos. ¿De acuerdo? Entonces, todo paciente con un tec severo, con un glasbo de ocho o menos, debe ser evaluado en una unidad de trauma shock, requiere intubación endotraqueal, resucitación con fluidos, ¿no? Ventilación para producir una disminución del CO2 al menos de treinta y cinco milímetros de mercurio, oxigenación y pseudo analgesia, ¿de acuerdo? Si hay herniación o deterioro del glasbo, se le hiperventila al paciente y o se le, o se, mediante ventilación mecánica, se le rega un gramo por kilo de peso, ¿no? Y se le mejoran los signos de determinación o deterioro neurológico, entonces se puede hacer una tomografía para averiguar qué ha sucedido. Si hay una lesión quirúrgica, bueno, pues hay que operarlo, ¿no? Si no lo hay, entonces requiere monitoreo neurológico en una UCI con monitoreo de la presión intracerebral, ¿no? Y para tratar la hipertensión intracerebral. ¿De acuerdo a eso entonces? Tenemos que evitar la hipoxemia. ¿Cómo? Intubamos al paciente, optimizamos la ventilación mecánica y usamos pseudo analgesia con relajación muscular, o sea, bloqueo neuromuscular. Hay que evitar hipotensión para evitar hipoxemia y trastornos de perfusión, ¿no? Una presión de perfusión cerebral de setenta milímetros de mercurio y una presión arterial media que no debe pasar de noventa milímetros de mercurio. Muy bien, se usa la ventilación mecánica, junto con el manitol probablemente, y hay que medir la presión intracranial. Muy bien, recuerden que el paciente cuando tiene un traumatismo encefalo cranial severo pierde la regulación de este el flujo cerebral, ¿de acuerdo? Se pierde la autorregulación. Recuerden que el flujo sanguíneo cerebral es el resultado, ¿de acuerdo? De la presión de perfusión cerebral. Y la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la, ¿no? La presión intracerebral. Recuerden que la presión arterial media tiene que ser noventa milímetros de mercurio y la PIC no puede pasar de diez a quince milímetros de mercurio, ¿no? Noventa menos quince o setenta menos quince, ¿no? Eso nos va a dar la presión de perfusión, perfusión, aquí es perfusión, la perfusión cerebral. Ahora, cuando la presión intracerebral se pierde o aumenta como un aumento, como por ahí edema, cuando hay un aumento de la presión arterial, ¿no? Cuando hay traumatismo, entonces comienza a perderse la autorregulación. Vemos acá cuál es la presión normal, la presión intracerebral normal, que es máximo de diez a quince milímetros de mercurio. Nos interesa, estamos al menos adultos, ¿de acuerdo? Y la hipertensión endocraniana, que es una consecuencia del traumatismo encéfalo-craniano, ¿no? Que en la presión intracerebral va a subir por arriba de veinte a veinticinco milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Y eso va a ocasionar la conocida triada de Cushing, ¿no? Que solamente se va a observar en el treinta y tres por ciento de los pacientes con incremento de la presión intracerebral. Muy bien. Eso se traduce en hipertensión, bradicardia y trastorno de la respiración. Es decir, la hipertensión endocraniana puede producir enclavamiento, ¿de acuerdo? Muy bien. La asociación entre TEC, TAC y presión intracerebral, ¿no? El sesenta por ciento de los pacientes con un traumatismo encéfalo-cranial y una tomografía anormal va a tener elevación de la presión intracerebral. El trece por ciento de los pacientes con traumatismo encéfalo-cranial y TAC normal van a tener elevación de la presión intracerebral. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Una edad mayor de cuarenta años, una sistólica mayor de noventa milímetros mercurio, por eso le decía, la presión media no puede subir de noventa, y pacientes con rigidez de corticación y descerebración. Miren ustedes, ¿no? Una hemorragia cerornoidea, una contusión en esta zona. Todo paciente que tiene un traumatismo encéfalo-cranial no debe ser en la medida intervenido para hacer un monitor de la presión intracerebral, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando un TEC severo es un glasgo menor a ocho, perdón. Perdón, chicos, todo paciente debe tener un monitoreo de presión intracerebral cuando el TEC severo, o sea, con un glasgo menor a ocho, ¿no? Cuando hay un compromiso multisistémico con compromiso de conciencia y con post-cirugía de masa intracránea. Y cuando hay una condición de compromiso de conciencia con un riesgo de la alteración de la presión cerebral. Vean ustedes, tremendo hematoma. Ni vuelta a quedar, no hay dudas en que tiene que ser drenado. Ya no vamos a hablar de estas cosas que son absolutamente técnicas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tampoco esto que es técnico. Muy bien. Presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos presión intracerebral. La presión de perfusión cerebral debe ser entre 70 y 90 milímetros de mercurio. Si esto no sucediera, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es usar inotrópicos para aumentar la presión arterial media y mantener una buena presión de perfusión cerebral. Para combatir la hipertensión endocraniana tenemos el manitol, ¿de acuerdo? Y cuando se usa el manitol, cuando la presión intracerebral está mayor de 25 milímetros de mercurio por 15 minutos. Y cuando hay las siguientes medidas que no han surtido efecto. Una extracción de líquido de ceflarraquidio, una optimización de la presión de perfusión cerebral e hiperventilación manual. O sea, el paciente intubado tiene que ser hiperventilado para mantener la presión del CO2 por debajo de 35 milímetros de mercurio, entre 31 y 35. ¿Cuál es la dosis? Cero coma veinticinco gramos a un gramo por kilo de peso. Émbolo y luego en forma intermitente cada cuatro horas, ¿de acuerdo? Más o menos 120 centímetros cúbicos de manitol cada cuatro horas, más o menos. Nuestra obligación es mantener la molaridad plasmática en menos de 320, evitarle polvolemia, o sea, el paciente tiene que ser bien hidratado, ¿de acuerdo? Y no se debe usar si no se comprueba que hay una, que hay edema cerebral con una tomografía axial computada. También se tienen que usar los barbitúricos para producir, digamos que entre comillas se apague el cerebro. ¿Qué significa esto? Disminuir el metabolismo cerebral, evitar las convulsiones, ¿no? Y disminuir la hipertermia de origen central. Hay que mantener hipotermia en el dentro del cerebro, o sea, una temperatura rectalente de 3, 74 grados centígrados. Eso se hace en los cuidados intensivos. El uso en limodipino, que es un estabilizador de membrana para evitar la isquemia o hemorreja sorarnoidea. Otros, la posición semisentada. Para promover, ¿no? El retorno venoso, endrenaje helicocefalorraquidio, y la profilaxis con anticonvulsivantes. A la cabeza, fenitoína. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico y las otras medidas no han surtido efecto. Y eso se llama craniotomía descompresiva. Cuando la hipertensión endocraniana, es con una presión intraceleral de 30 mililitros de mercurio, refractaria al tratamiento que ya hemos comentado anteriormente. Muy bien, chicos. Hemos acabado. No sé si tendrán alguna pregunta, por favor. ¿No? Muy bien, ya que no tienen ninguna pregunta, entonces nos vemos con los grupos de práctica correspondientes. Prepárense porque el sábado a las once de la noche es su examen. Y si ustedes desean una clase adicional sobre esclerosis lateral mitotrófica y síndrome de Yolain-Barré, me pasan la voz para tomarla, por favor. Muy buenas tardes, chicos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.